El esfuerzo para obtener el resultado que obtuve en la prueba SABER11 en el 2021 ha significado todo en mi vida, ha sido un cambio totalmente radical, me ha abierto muchísimas puertas, la verdad no imaginé poder estar estudiando en una de las mejores universidades del país, no solamente ha sido una esperanza para mí, sino también para mi familia, ahora mi familia tiene la esperanza en que yo pueda cumplir mis sueños y eso era algo que yo no tenía antes, mi familia no me podía dar acceso a la educación superior y a una educación de calidad y gracias a la prueba pude acceder a la educación superior y ahora tengo lo que muchos jóvenes tienen en el país que es esperanza. Debemos de comprender la importancia de la educación en nuestras vidas porque es realmente la que nos cambia la vida y así como yo lo logré, otras personas lo van a poder lograr y van a poder transformar sus vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!